Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Este lunes se conoció la sanción que tendrá Rafael Santos Borré luego de ser expulsado en la victoria de River Plate sobre Palestino de Chile por 2-0. Santos Borré que fue expulsado al minuto 88 del encuentro válido por la Copa Libertadores será sancionado por dos jornadas en el torneo internacional. Por tal motivo, el colombiano se perderá al encuentro frente internacional de Brasil y el partido de ida por los octavos de final de la Libertadores. Como si esto fuera poco, el equipo deberá pagar una suma de $3.000 en virtud del artículo 12.6 del reglamento disciplinario. River se ubica segundo en la tabla de posiciones del grupo A con 9 unidades, mientras que el líder es Inter con 13. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.